La mayor migración que ha habido en el Perú ha venido de adentro. Son nuestros hermanos peruanos que se han movido a la ciudad en diferentes épocas, en diferentes etapas. Se habla que hasta un 48% de la ciudad está en los cerros. Lima ha sido inclusiva, ha permitido incluir a toda esta población. Esta exposición requiere dar impulsos para un debate social constructivo. El impulso del desarrollo de las ciudades es la llegada de hombres y mujeres de afuera. No se trata solamente de inmigraciones internacionales, transnacionales, pero también temas de migración interna. Por la primera vez en la historia de la humanidad, son más personas que viven en las ciudades que en el campo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.